Ven a recorrer todo este día de punta a punta Ven a recorrerme el cuerpo, mis puertas, mis ventanas Ven a recorrer mi poema de lucidez Ven a recorrer mi esperanza Que prueba de amor te di y me pediste tus cartas En ellas decías así Te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sumir Yo nunca usé la corbata y tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardados conservaría el recuerdo Vamos a comer temprano porque me duele a visita Recuerda de aquel almuerzo en que se apareció con chica ¿Quién es? ¿Quién es? Tu compadre, tu comadre Que venimos a embetear Un rato ¿Quién es? Adelante Compadrito También vienen sus dos hijos Mira los que gordos están Ya tú ves, mamá mía Pan, pan El cielo está cubierto De botella De ilusiones que rogaron por la noche Y en la boca un sabor al mar No me recuerda Las mentiras que te digo En los cuentos que te dimos Adiós, compadre, gato Como tres veces me ha dicho Es muy sinvergüenza Ay, de mi compadre Y lo voy a matar Por decirme, gato Aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Se lo voy a explicar El gato caza ratón Ojalá nunca lloviera Ojalá se seque el mar Para que nadie pudiera Tirarme agua de mar Ojalá nunca lloviera Ojalá se seque el mar Para que nadie pudiera Tirarme agua de mar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Si pudiera no quererte No sería tal y como soy Solamente con mirarte Vuelvo a amarte Y aquí estoy Si me dieran un instante Para verte y no volverte a ver Pararía ese momento Estaría siempre en él Ah, Belén No aguanto más No aguanto más No aguanto más Magría Belén No aguanto más Belén Baja y Tapa La olla Baja y Tapa 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 Como yo te quise a ti Magusa a nadie Te queda nadie Pero nadie Nadie te queda Nadie Nadie Tapa Baja y Tapa No voy a matar 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 Y una milésima de amor Si, si, le dicen que no venga más Ya, ya, tú sabes que le rompo el tren A ti te gusta bailar en China o con el negro Quirino Que le rompo su ticu, ticu, tica, que siga su camino, Quirino A ti te gusta bailar en China o con el negro Quirino Y una milésima de amor Antes de ti, desánimo Antes de ti, antes de ti María Belén Como yo te quise, a ti me acusa nadie Te queda nadie, pero nadie Nadie te queda Voy a dejar que corra libre un manantial del corazón Ven, con la gracia de mi amor